Hoy en la edición central de Teletrés Noticias. Lamentable, trabajadores de la obra del Cepro Santa Rosa se pronuncian luego que empresa constructora hasta ahora viene adeudando dos semanas al personal. Solicitan cumplimiento de pagos y salarios acorde a la escala de construcción civil. Y en Casagrande, alcaldesa vecinal Miriam Vera, denuncia agresión por malos vecinos quienes fueron notificados por la Municipalidad Distrital al ocupar zona pública con sus vehículos, impidiendo el paso del carro recolector. También, presidente del Comité Electoral Jaime Casas denuncia que la Junta de Usuarios hasta el momento no transfiere el dinero que prestaron para financiar el proceso electoral de segunda vuelta de la Comisión de Usuarios del subsector hidráulico Paiján. Asimismo, en Chicama, moradoras del sector La Campiña solicitan autoridad municipal distrital y provincial para obtener el servicio de alcantarillado y de esta manera beneficiar a más de 23 familias que hasta el momento siguen olvidados. Y en Cartabio, tras un rápido y eficiente trabajo de inteligencia de la Policía Nacional y colaboración eficaz de vecinos, se logró capturar a presunto delincuente con computadora que fue robada en Hospital San Francisco. Equipo pertenecía al área de farmacia de Posta de Salud Santa Rosa. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias.